23 de septiembre, en México se celebra el Día Nacional del Binomio Canino en reconocimiento a la labor de los equipos conformados por un humano y su perro que hacen frente a situaciones de emergencia para salvaguardar a la población. Recientemente se hace memoria de la trayectoria de Frida, Proteo y Athos, quienes realizaron actos heroicos durante sus labores de rescate en desastres naturales.